Alejandro Sanz ya tiene un nuevo cuádruple disco de platino, esta vez por su último álbum La Música No Se Toca, tras haber vendido más de 160.000 copias en tan solo dos meses desde que se lanzó en España. Un premio que el artista ha dedicado a su mujer y a sus hijos. Bueno, se los dedicaré a mi familia, a mi mujer y a mis hijos y espero que se sientan muy orgullosos siempre de estos premios. Así que al final, no importa cuánto se den, siempre es algo bonito. Tras este reconocimiento, Sanz ha ofrecido en el histórico auditorio del Palau de la Música el primero de sus tres conciertos exclusivos que dará en Barcelona en los próximos días. En este, que ha sido su debut en el recinto, ha querido brindar una velada íntima y mágica donde se ha dejado querer durante más de dos horas por los cerca de 2.000 fans que han acudido a su llamada. Y así, muy cercano a su público, el cantante ha ido desgranando los temas de su nuevo disco y hasta tiempo ha tenido para un repaso a los más inolvidables de su carrera. Sin duda, un concierto por todo lo alto, preparado con sumo mimo, que ha puesto un pletórico punto final a una noche que se repetirá dos veces más en los próximos días y que regresará el próximo 29 de mayo en el Palau San Jordi, esta vez ante un público mucho más multitudinario.